La cámara es un equipo especial que está diseñado especialmente para soportar presiones más altas que la atmosférica. Esto requiere de toda una serie de adecuaciones que verifican que la cámara sea suficientemente fuerte. Por eso es que es importante qué cámara es la que se va a utilizar porque hay muchas cámaras que son de confección artesana que no brindan todas las condiciones que debe tener la cámara hiperbárica. Trabaja desde el punto de vista, no necesita electricidad, solo trabaja mediante procedimiento neumático. O sea que si se va la luz no hay problema, su trabajo sigue igual. Mi nombre es la doctora María Coralina Galvez, soy especialista en angiología y cirugía vascular y médico hiperbárica hace 32 años. Soy miembro también de la UNDERSEA and Hyperbaric Medical Society de los Estados Unidos. Y tengo mucha experiencia porque trabajé muchos años en Cuba en la medicina hiperbárica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!